Librotea es el recomendador de libros de Grupo Milenio, cuyo eslogan es su principal carta de presentación. Buscábamos algo mejor que un algoritmo para recomendar libros, y lo hemos encontrado. Personas. A diferencia de otras plataformas vinculadas con la literatura, Librotea recomienda libros por áreas temáticas y a través de entrevistas con personajes de la cultura y las artes a nivel internacional, quienes comparten sus lecturas favoritas de gran impacto o recientes, creando así un interesante modelo de promoción editorial que usa la tecnología a su favor, pero a la vez recupera la tradición de la recomendación oral y el acercamiento de quienes leen. Cada libro reseñado comparte una experiencia y la huella que ha dejado en el lector que lo recomienda. No es un frío algoritmo, sino una emoción de un amante de la lectura. Librotea es también una de las principales páginas de internet especializadas en la búsqueda de novedades editoriales. Nuevas lecturas y autores y autoras principalmente en México y España. Librotea publica 6 contenidos a la semana llamados estanterías, con recomendaciones de entre 6 y 10 libros cada uno. Estás educado para gobernar, para ser un hombre de poder, no un tipo que atiende a los demás. Entre lunes y viernes se publican 4 entrevistas con personalidades de la literatura, la ciencia, la música, el cine, la filosofía. Ellos son llamados inspiradores. Librotea tiene actualmente una vasta base de datos con las fichas de miles de títulos en español que se publican en Europa y en América. El equipo de Librotea está ubicado tanto en México como en España, lo que convierte a la plataforma en un medio de comunicación internacional, con una visión global del mundo editorial, cuyo objetivo primordial es el de promover la cultura literaria publicada en el idioma en común, el español.